Hildebrand en sus 13 edición número 629 borrar la memoria a la derecha no le conviene la memoria trae cola nos recuerda lo malavidas que fueron las fortunas ancestrales de este país plagado de pobres diablos la herencia de las encomiendas el robo colosal de la consolidación lo que los patriotas le cobraron al país por sus aportes a la guerra de la independencia librada mayormente por líderes y tropas del extranjero el despojo perpetrado contra las tierras de las comunidades andinas la orgía financiera del guano el salitre que no supimos conservar el caucho extraído con mano esclava y soborno de autoridades la minería en modo potosino de todo el siglo 20 la república de la ipc en el condado de talara las matanzas que ciro alegría y josé maría alguedas retrataron en sus libros de casino ficción seguimos como no a la derecha no le place que recordemos al corrupto josé rufino echenique salido de su sabía de asaltantes ni al traidor mariano ignacio prado el fundador de un imperio de billete y crímenes que terminó con el banco popular quebrado y con sus patrones condenados a la cárcel a la derecha tampoco le conviene recordar que perdimos la guerra con chile porque mientras aquí había una casta de parásitos y rentistas allá hubo una clase dirigente y patriótica miguel grau francisco bolonesi y andrés abelino cáceres no bastan para borrar la infamia de quienes saquearon al país y no supieron defenderlo con las armas a las que irresponsablemente habían invocado un día subió al poder un señor que quería sencillamente no ser enemigo de los pobres se llamaba guillermo bilingus y el congreso al lado del comercio le hizo la vida imposible el golpe de estado fue inevitable y lo encarnó el llamado mariscal óscar raimundo benavides otro día se hizo presidente un señor que había vendido seguros que farfullaba en inglés y que se vio como un peligro para el civilismo la casta oligárquica de siempre ese señor llamado augusto le guía creó nuevos y mañosos ricos trajo a los gringos para que reemplazaran a los británicos y no movió un ladrillo del edificio de la desigualdad más tarde ascendió a los cielos rasos de las buenas costumbres el señor bustamante rivero que era un señor de centro el apra en su jugada más estúpida saboteó ese gobierno jugó al golpe armado y abrió la puerta para que un cachaco que estaba a la derecha de rudolf hex se hiciera con el poder el general odría que se rompió la pata al tropezar en un burdel fue otro ensueño para la derecha les daba sobras a los pobres defendía la plutocracia fusil en mano y de vez en cuando mataba pristas revolucionarios es importante recordar después llegó otra vez a la presidencia manuel prado garteche hijo del traidor y hermano del asesinado javier y palacio se llenó de afrancesados postizos don manuel asentía en francés gobernaba punta de silencios y tenía como meta detener el tiempo era maravilloso para el club nacional perfecto para la prensa de beltrán y encajaba perfectamente en la caleza de tracción equina que solía usar el problema es que después casi secuela haya de la torre que ya se había pasado a la derecha pero que conservaba el estigma de los años 30 y 40 por eso es que entró don fernando bela hunde que era la clase media antiaprista la promesa de un gobierno por lo menos de centro la derecha con el apoyo decisivo y congresal del apra no se lo permitió y el programa esencial del arquitecto se quedó en maqueta entonces sucedió lo que nadie esperaba un general nacido de la manganchería un inconquistable de la casa verde lideró un gobierno revolucionario de la fuerza armada y durante siete años puso de cabeza al país lo que velasco no quería lo diría después explícitamente es que los comunistas ganarán la batalla lo que se propuso fue cerrarle las puertas al marxismo alzado que desde cuba aspiraba a extenderse le fue mal por supuesto ni los tanques pudieron vencer la inercia monumental del conservadurismo peruano y todo terminó con velasco expulsado y con el general morales bermúdez de centro derecha en el poder fernando bela hunde el golpeado de 1968 fue reelecto con creces en 1980 prometió otra vez hacer un gobierno de centro pero hizo uno de derecha después de aliarse con luis bedoya reyes que parió un sisma democristiano y ultra conservador en una suite del hotel crion tal como lo demostró la revista oiga de inmediato vino alan garcía que juró hacer cambios radicales era el mejor orador de nuestra historia y el joven más esperado por el apra marchita todo terminó en el atasco de siempre en los robos de aquí a la eternidad y en una inflación que tenía aspecto de peste verde fue una revolución de bolsillo mientras tanto el ejército camboyano de alias presidente gonzalo nos estaba desangrando y la derecha seguía creyendo que el asunto no le concernía después vino alberto fujimori que prometió como un ninja hacer un gobierno de centro izquierda y alejar al pueblo de los peligros que significaba el derechista fredemo de vargas llosa lo que vino fue un pear harbour guachano fujimori se alió con lo peor de la derecha emputeció lo que tocó vendió las empresas públicas a precios mafiosos y con comisiones ocultas hizo una constitución ultraconservadora concentró el poder como un chogún antes de la era meyí y alivió sus riñones sobre todas las instituciones que podían enfrentarse el poder judicial era un antro de bandidos el tribunal constitucional fue secuestrado el congreso se compraba el peso en la sala de montesinos y la prensa vieja y nueva con muy pocas excepciones cobraba por cada embate por eso es que fujimori es un héroe un dios de voz airada una yuca totémica un tractor que faena en finca robada fujimori es el statu quo en traje de campaña y las mujeres de la derecha siempre le vieron cara de toshiro mifun el gran actor de rashomon a la derecha no le gusta la memoria porque le arde cerrar el lune es todo una metáfora si por ello fuera propondría una amnesia colectiva una epidemia de olvidos un cáncer del recuerdo el pasado los condena y el futuro se les aparece esquivo y resondrón para ellos recordar es morir viernes 31 de marzo del 2023 de César Gildebrandt en la voz del sorzal andino